Pensar que los exámenes son actos de educación lingüística y si tenemos una buena certificación de alguna forma, estamos dando continuidad o no a políticas de las que establecidas ya en la escuela, estamos reforzando el modo en que un hablante se relaciona con la lengua, con el lenguaje y en ese sentido me parece importante colocar en confrontación el CIELE, que es una propuesta y el CIELE que es absolutamente, está del lado opuesto, del otro lado del río, digamos, ¿no? Y me parece importante además vincular esas propuestas, en el caso del CIELE, a políticas que tienen que ver con neoliberalismo, que tienen que ver con poder económico y que tienen que ver con neocolonialismo. Vienen desde Europa y la lengua es un activo económico y es el signo pesos, ¿no es cierto? Sobre todo porque están vinculadas a Santander y a Telefónica. ¿Dos de las multinacionales que todos conocemos? Exactamente. Fundamentalmente Telefónica en el caso del CIELE, pero en el caso del proyecto mayor en el que se encuadra el CIELE, que se puede conocer como paniberismo o como iberoamericanismo, lo que ocurre es que hay una clara afiliación al Santander. O sea que cuando nos paramos frente a un u otro examen, estamos parándonos frente a una u otra ideología. Exactamente. Bueno, sí, claro, las políticas lingüísticas responden a ideologías y responden a, en el caso del CIELE, responde a la vieja política de España, centralista, que de alguna manera quiere también apropiarse de todo el espacio iberoamericano, ¿no? Mediante subrepticias, formas de deslizar el español, como la lengua que se comprendería en todo ese espacio. Tiene una doble lectura, ¿no? Cuando uno lo analiza con detenimiento. Claro, exactamente, exactamente. Y no hay que perder de vista, digamos, que las certificaciones son formas de pensar la lengua y son formas de alguna manera o de interrumpir determinadas formas de relación. Digamos, traer lo que ya la escuela traía en términos de composiciones, de pensar la lengua como algo abstracto y no en la relación con el hablante. Es decir, yo sí tendría que decir algo, diría que el CIELE, de alguna forma, privilegia la lengua como algo puro, como algo que debemos respetar, aunque no hablen de purismo, y el CIELE, de alguna forma, pone el foco en el hablante. Lo que importa es el hablante en su relación con una lengua, en este caso, extranjera. La pregunta iba justamente dirigida a eso, el CELU se centraliza en la persona. Exactamente, en el individuo, en la persona, y además, de alguna manera, lo califica, respetándose la posibilidad que tiene, mediante una lengua extranjera, de expandir su capacidad de decir, de expandir, porque cuando hablamos en otra lengua, expandimos nuestros modos de decir, y por otro lado, también, su capacidad de interpretar. ¿Es cierto? Una lengua extranjera expande nuestra relación con el lenguaje, y es esto lo que hay que respetar. Entonces, de alguna manera, de lo que voy a hablar, es que el CELU califica, el CELU adapta, y tiene toda una serie, digamos, de industria alrededor del examen, hay lo que se llama el periexamen, y que es una industria que nos dice cómo hacer ese examen, cómo coger el truquillo, como dijeron en la presentación que hicieron recientemente en la Universidad de San Pablo, de donde vengo, Brasil, coger el truquillo, aprender a hacer el examen, agarrarle la vuelta al examen. El CELU, de alguna forma, lo que defiende, lo que protege, o lo que respeta, y lo que califica, es lo que un hablante, lo que una lengua puede hacer en un hablante, y cómo lo puede, este hablante, cómo lo puede manifestar y expresar en la escritura, y en la oralidad, en diversas situaciones, lo más parecida posible a lo que va a vivir, o en el trabajo, o en el estudio.